hola qué tal amigos de youtube hoy Kmart Mix quiere traerles una nueva forma de hacerle llegar noticias, tics, datos sobre su artista favorito y esta vez es el turno de Thalía siempre hemos visto a Thalía en su faceta como artista, como cantante, como modelo pero te has preguntado qué hace Thalía cuando no está ocupada, cuando no está grabando alguna canción o dedicándose a su papel como mamá, pues déjame contarte que Thalía disfruta de su tiempo libre como toda una aventurera, además del yoga, los días de spa o las interminables horas en el gimnasio son unas o varias de las tareas o actividades que realiza Thalías mientras no está grabando la cantante se deja llevar por la adrenalina para crear sus mejores y más extremas experiencias perder el miedo quizás haya sido la pieza clave para que la esposa de Tommy Motola tomara la vida con decisión ahora es ella quien recomienda a su fan no tener temor para atreverse a subir a un trapecio aventarse con paracaídas y muchísimas otras cosas Thalía vive recomendándole a su fan ella dice que le expresa que le gusta irse a las montañas a escalar y en una oportunidad lo hizo pero no había red, no había nada de protección, recordó durante una plática dice que eso para ella fue algo terrible, que se le salía, sentía que se le salía el corazón del pecho pero por otro lado expresó sentirse fuerte, que todo es posible, que las cosas están para que uno las conquiste afirmó después de conocer el sentimiento de grandeza que queda después de haber conquistado la cima de una montaña ese gran valor que muestra Thalía creció aún más después que superó las complicaciones de la enfermedad que la agobió en el 2007 el tiempo que estuvo en cama mantuvo a la también actriz con cansancio extremo, adolorida, con insoportables sudores nocturnos pero ella aferrada a la vida superó la enfermedad para después aprovechar cada momento al máximo su cuenta en instagram muestra las pruebas de su espíritu aventurero como aquel día en el que se sumergió de un clavado en las cristalinas aguas de Capri en Italia si no la has visto, si no has visto este video puedes seguir a Thalía en su cuenta en Instagram y no solo vas a ver este clavado, vas a ver muchísimas aventuras de esta gran mujer que es una excelente, es una persona atrevida que no le tiene miedo a los retos muchísimas gracias, no olvides darle like a este video, no olvides dejar tu comentario y puedes expresar sobre qué artista favorito te gustaría que te estuviésemos contando aquí en Queimar Miss de qué haces fuera de las cámaras o fuera de ese lugar de trabajo y con gusto estaremos presentando ese video para ti gracias, chao